Buenos días, les saluda Mili Delgado con un breve informativo. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles va a considerar una moción para ampliar la protección contra desalojos por remodelaciones de viviendas. La propuesta busca actualizar la ordenanza de causa justificada que actualmente permite desalojos si las remodelaciones requieren más de 30 días. Los concejales argumentan que estas obras no deberían ser motivo de desalojo y que los inquilinos deben tener el derecho de regresar. Además, el Comité de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Los Ángeles se reunirá hoy para hablar sobre la nominación que hizo la alcaldesa Karen Vaz a Lex Alguacín del Condado de Los Ángeles, James McDonnell, como el próximo jefe del Departamento de la Policía. El comité tendrá la oportunidad de interrogar y evaluar sus planes para dirigir ese departamento. McDonnell dijo que sus objetivos son mejorar la seguridad pública en la ciudad. Y el caso de los hermanos Menéndez se va a trasladar a una corte de Bannais para considerar una resentencia, por lo que no se tratará en el edificio de la corte criminal en el centro de Los Ángeles. Por ahora no se ha establecido un calendario de audiencias. El fiscal del distrito, George Gascón, solicitó que los hermanos reciban una nueva sentencia de 50 años a vida debido al buen comportamiento que han mostrado en prisión.